La campaña de Luis Donaldo Colosio Esa ambición parece ser característica también de Marcelo Ebrard Casabón, quien la semana pasada sustituyó en el gabinete propuesto por Andrés Manuel López Obrador a Héctor Vasconcelos en la cartera de Relaciones Exteriores. A muchos les preocupa que Marcelo Ebrard y su ambición estén en esa cartera. Y es que, como camacho, a Marcelo Ebrard muy pronto les saldrá en las alas para querer desplazar a Andrés Manuel López Obrador. Ya lo hizo con Claudia Sheinbaum durante la campaña en la Ciudad de México. Y es muy probable que siga escalando porque su ambición, quién sabe si legítimo o no en estos momentos, es ser presidente de la República en el 2024. A muchos no nos gustó el nombramiento de Marcelo Ebrard, pero Andrés Manuel López Obrador sabe por qué lo hizo. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Le invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.